Así que la chava es mejor que yo, ¿no? Ya van a ver, después de mi cambio de look, mi mamá se va a tragar las palabras con cucharita. Prefiero mil veces almorzar solo a compartir mesa con la vieja bruja de mi suegra. Ay, buen castigo el que me está dando, reina. Estoy pasando mis culpas por haber sido un mal padre, un mal esposo, un... Vamos a ver ahora qué me dice. ¿Mamá? ¿Mami? ¿Qué pasa? ¿Qué te parece, mi nuevo look? No, hija, no. A la Charo no le vas a ganar. Maquillándote y peinándote así que me haces acordar a la hermana de tu padre toda la vida. No, señor. ¿Por qué me dices eso, mamá? Porque es la verdad. Entonces, ¿por qué todos los hombres nos dejó de silbarme desde que salí a la peluquería? Ay, esos mañosos te estaban faltando el respeto, pero tú como eres retardada ni cuenta te dabas. Ay, eres igualita tu padre. Nada más que más flaca y sin bigotes. Mamá, ¿por qué me tratas así? ¿Así cómo? Como si fuera un chancay de 20. Yo no te trato como un chancay de 20, ¿no? Sí, siempre me has tratado mal desde que tengo uso de razón. Me has hecho sentir mal como si yo fuera lo peor que te ha pasado en la vida. Aclaremos las cosas, ¿eh? No seas egocéntrica en pensar que eres lo peor que me ha ocurrido en la vida. Lo peor ha sido casarme con tu padre. No sé por qué te pones así, porque a mí no me gusta ni tu peinado ni tu maquillaje. En gustos y colores no han escrito los autores. Me he pasado más de dos horas en la peluquería tratando de arreglarme para que tú no me hagas sentir menos que la fingiasa de la Charo. Yo soy más bonita que ella, ¿ya? Y soy más mujer. Por eso el lucho me eligió a mí y no a ella. Habría que saber quién salió perdiendo. La Charo, ella salió perdiendo. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué envidias tanto a la Charo, por Dios? Yo no la envidio. Ella me envidia a mí. La envidia es un signo de inferioridad. ¡Yo no soy inferior que la Charo! Esta sopa seca está demasiado seca, reina. ¿Por qué todo lo que hago te parece mal, mamá? ¿Por qué está mal? ¿Y tú? ¿Cómo vas con la cocina, eh? Abuelita, tú sabes que a mí no me gusta cocinar. Seguro que la hija de la Charo cocina muy bien. Por eso consiguió un novio millonario. ¡Ay! Ustedes. Tú, perdiendo los mejores años de tu vida. Y este, con la hija del sanguchero. ¿Pasa, Charo? Buenas tardes. Permiso. Aprovecho. Buenas tardes, pero no me gusta, Chari. Buenita, Charo quiere hablar contigo. Sí, ¿cómo estás, señora emperatriz? Muy bien, pero no tan bien como tú. Ya, habla rapidito. ¿Qué cosa quieres? Vení a hacerles una invitación. ¿Una invitación y para qué? Sí, estoy organizando el shower de mi hija Grace. Es mañana a las cuatro, así que te espero en la casa reina con la emperatriz y con Shirley. ¿Por qué no se avisa esa última hora? ¿Qué cosas crees? Uno no tiene cosas más importantes que hacer. Todo surgió de último minuto. No te preocupes, Charito. Ahí estaremos, de todos modos. Muchas gracias. Estaremos ahí y llevaremos regalitos, regalitos. Bueno, es a las cuatro. Las espero entonces, con permiso. Bien. Gracias. La hija se engancha con un millonario y ahora hace un shower para recibir más regalitos. ¡Angurrienta! Ay, ¿ahí está bueno? ¿Eh? Gracias, amor. Qué bueno, qué mal. Música